Los osos, Nerón, el cínico emperador romano, se enfrenta al campeón Martín Caradajean en una pelea sin precedentes de titanes en el ring. ¡Estalló! ¡Estallaron las tribunas del estudio mayor de Sudamérica! El estudio del Canal 11 de Buenos Aires, ante el saludo de Martín Caradajean. A lo que no imaginaba, un ramo de flores, una carta y la presencia así, inmaterial o espiritual como ustedes quieran de la viudita. A ver, yo le tengo, a ver Martín, esperen que le abrimos la carta. Vamos a comenzar por la carta. Flores, cartas, unos patines. A ver Martín. Un minutito. Pero, querido campeón, otra vez, este viernes no te puedo ir a alentarte para este combate tan terrible con Nerón. Patino mucho. Es tanto lo que patino que gané el campeonato y te mando de regalo los patines que gané. ¡Qué grande la viuda! ¿Va a patinar usted también? La viuda de Alonso. ¿Usted va a patinar también? Y yo, y si tengo que patinar, patino. Bueno, claro, lo veremos. Y con los años... Gracias, viuda de Alonso, muchas gracias. Gracias por los patines. Yo también voy a patinar. Total, si en el Puente de Amiñón todos bailan, yo también puedo bailar. ¡Muy bien, gracias! Y usted es capaz de llegar a ser campeón también. No, a mi nena no le doy, porque no quiero que patine. Toma, guárdame los patines. Flores para Pichi. Ahí está, desmoronado, pero entra para castigar de nuevo. Con fuerza, con fiereza. Ahí está, con una resolución espectacular. Después de haber quimoteado, ahí está. ¡Vamos, Caradacian! ¡Vamos, entra el cortito! Y se derrumba un imperio. ¡Ahí está el nuevo! ¡En la luna, Nerón! Entra buscarlo. ¡Vamos, Caradacian! ¡Vamos, Caradacian! ¡Ya lo tiene, Caradacian! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Entra el cortito! ¡Queda Nerón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra que con eso ya está listo! ¡Van a entrar los centuriones! ¡Tratan de castigar! ¡Vamos, Caradacian! ¡No, no! ¡No se dejen con todo! ¡No, no! ¡Vamos, Caradacian! ¡Otra vez! ¡No! ¡Se va Nerón! ¡Pone distancia! ¡Vuela uno, vuela el otro! ¡Ahí se vamos! ¡Vuelan todos! ¡Para castigar ahora! ¡Para castigarlo! ¡Mientras! ¡Vamos, vamos! ¡Entran los guardias pretorianos! ¡Se van! ¡Ponen distancia enseguida!